Los líderes de la Unión Europea han tenido una agitada jornada de reuniones en Bali para acordar una condena del G-20 a la invasión rusa de Ucrania. Juntos o cada uno por su lado, los políticos europeos han intentado convencer a los líderes de los países en desarrollo de que unan sus fuerzas para presionar a Moscú en todos los frentes, y el mensaje empieza a calar. Es bueno y correcto que surja aquí, que se deje muy claro que esta guerra de agresión no puede ser aceptada, que las consecuencias de esta guerra para el resto del mundo en cuanto al hambre y en cuanto a los precios de la energía deben ser observadas cuidadosamente y que hay que hacer todo lo posible contra estos efectos negativos, y que al mismo tiempo dejemos claro que el uso de armas nucleares no es una opción. Pero si hay un muro que derribar para aprobar una resolución de condena a Rusia, ese muro es China. Varios líderes del G-20 han pedido a Xi Jinping que presione a Moscú para poner fin a la guerra, pero el presidente chino no parece dispuesto a ir muy lejos. Ante la aluvión de críticas, el ministro de Exteriores ruso echó la culpa a Ucrania. Todos los problemas están en la parte ucraniana que se niega categóricamente a mantener conversaciones y presenta condiciones obviamente irreales e inadecuadas para esta situación. Mientras Lavrov se preparaba para volver a Moscú sin asistir al segundo día de la cumbre, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, expresaba al presidente estadounidense Joe Biden su firme apoyo a Ucrania y a la OTAN. Meloni también se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uno de los políticos que más esfuerzos ha hecho para mediar entre Rusia y Ucrania.